Hoy se ha declarado el inicio de la fase 2 de la emergencia por el COVID-19 en México, que en Quintana Roo ya provocó el cierre temporal de 23 hoteles de Cancún, Puerto Morelos y zona continental de Isla Mujeres, los cuales suman 7,350 habitaciones, detallando la ocupación acumulada del 1 al 22 de marzo en Cancún. Fue de 65.4%, pero a partir de ayer cayó drásticamente a 20.6%. En Puerto Morelos, la ocupación acumulada durante el mismo periodo fue de 69% para caer al 11.4% ese último día. En la zona continental de Isla Mujeres, la ocupación acumulada en los primeros 22 días fue de 20.6%, descendiendo a 9.7%. La agrupación hotelera informó que los hoteles que se encuentran en operación están llevando a cabo todas las medidas de prevención e higiene de manera sistemática, aplicando los protocolos correspondientes para la protección de visitantes y colaboradores.